Me gusta cartar guarapo pero que sea caldo de pata Encuertado en calabazo y que bote buena cachaza Molivo en trapiche palo y el llamado a manzayernos No vio flojo y a tembao lo echaban pa' los infiernos Mi suegro a mi me invitó un domingo a su vivienda Lo que no sabía yo era que tenías molienda De seguro que lo hizo pa' poderme experimentar Pues me dijo vamos mijo la molienda va a empezar Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Samuel Jiménez Sentimiento Carranquero Yo no podía quedar mal delante de mi princesa Pero el viejo su animal es tampoco caña más gruesa Pero al mirar a mi china y acordarme de sus besos Me salió la adrenalina y casi rompo el quiebra huesos Quiebra huesos otro nombre que este trapiche le tiene Y hoy son muy pocos los hombres que en la caña la muele Mi suegro era un viejo duro y a mi me quería joder Pero conmigo no pudo y a su hija es mi mujer Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Dije para mis adentro yo aquí no puedo fallar Pa' que el viejo esté contento aquí me hago reventar Por la caña al espinazo el sudor ya me corría La suegra cogía el bagazo me miraba y se reía Chao Pa' que el que el viejo esté contento aquí me voy a SwinA